Hola, buenos días. Buenos días, por fin es viernes, gracias a Dios, es viernes, nuestro primer puentecito, fin de semana largo, pero no nos podemos ir sin aprender un poquito más de historia en este maravilloso programa, 360 grados de historia y le quiero dar la bienvenida a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, contentísimo de estar aquí y bueno, nos acompaña otra vez mi compañero Carlos. Carlitos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Juan, ya sabes que puedes venir las veces que quieras. Gracias, gracias, ya estaré más seguido por acá. Claro, claro está. Y bueno, el tema del día de hoy es arte y ciencia durante la época novohispana. Empezaremos, ¿qué te parece Juan, por el renacimiento? Platicar, ¿qué es el renacimiento? Pues bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estilos artísticos, pues bueno, van de acorde también a diferentes situaciones y contextos, en el caso de la época colonial en México, pues vamos a tocar sobre todo tres, que digamos van a ser los más representativos y de los cuales aún conservamos algunos edificios y características arquitectónicas. Desde la época del renacimiento, la más importante que va a ser la del barroco, que va a transfigurar alrededor de 200 años y la llegada del neoclásico, con uno de los máximos exponentes que es Manuel Tolsa. Entonces, Carlos nos va a ir explicando un poco más de este proceso artístico y de acorde iremos viendo también algunas imágenes, en las cuales los voy a interrumpir un poco muchachos, porque sí me gustaría que pudiéramos ver algunos detalles precisamente de estas fotos. Para aprender a identificarlo, este estilo, para que cuando ustedes vayan a algún lugar, alguna iglesia, algún edificio, ustedes puedan decirle, papá, mamá, ¿qué crees? Esta construcción es barroca. Y además deben de poner mucha atención porque de lo que vamos a ver y vamos a platicar, va finalmente, va enfocada la pregunta para las cortesias que vamos a regalar más adelante. La noticia es de que si no tienen todavía nada planeado, si están un poquito con la incertidumbre, ay, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no tengo mucho dinero para salir del DF, bueno, pues Juan tiene la opción. Si pongo atención en el programa y aprendo y voy tomando nota, pues a lo mejor la pregunta, la pregunta del programa… Ay, me moví, perdón, me fui, me fui, perdón. Es el fin de semana. Eso quiere decir que Atsa ya llegó. Atsa, hola Atsa. Muchas gracias, pero no me saques de cuadro, puedo considerar que es un compló. Les estaba diciendo que si no tienen todavía un plan, pues Juan tiene la opción de que este fin de semana los acompañen a hacer el recorrido. Entonces, pónganse abusados, al ratito lanzamos la pregunta y nos comprometemos a que se van a divertir mucho este fin de semana. Entonces, empezamos contigo, Juan. Juan. Carlos, perdón. Carlos, ¿nos vas a explicar un poquito más acerca del renacimiento y del manierismo? Bueno, para empezar el renacimiento, hay que recordar cuándo fue la época de la conquista, en el siglo XVI, a mediados, que eso marcaba casi el final de la época del renacimiento, en la cual se empieza a tener otra idea del hombre como el centro del universo, a diferencia de épocas anteriores en las que Dios era el rector del mundo. Y bueno, entre los principales que nos podemos acordar, pintores renacentistas, pues Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y bueno, se dice que con Rafael surge el manierismo, que es una forma de representar el arte, pero con características un poco más humanas, más finas, y bueno. ¿Qué imagen acabamos de ver, Juan? Juan, estamos observando la imagen de un santo, incluso corresponde también a una exposición hace algunos años. No vayan a pensar, Juan, perdón que te interrumpa, que es una aparición aquí, de GSTV, no, es una pintura. Ya es parte de la producción que están dando los efectos ahí, pero están muy padres muchachos, porque la intención es exactamente el foco que ustedes están observando en pantalla, que la figura resalte y realce. Como comentaba Carlos hace un momento, lo importante de esta mezcla humana es que es la comunión con la divinidad. La mayor parte, la característica principal que nos va a hablar en la época colonial, la cuestión artística es religiosa. Desgraciadamente los artistas no podían profundizar en algunas otras temáticas o conceptos, por el peligro que podía representar sus expresiones vistas desde la Santa Inquisición. Platicábamos en el programa anterior cómo esta justicia trataba de normar finalmente todo lo que tenía una interpretación sobre la religión, sobre Dios, sobre las escrituras, etcétera, etcétera. Y obviamente la cuestión artística también controlaba la producción que realizaban cada uno de estos gremios, cada alguno de estos exponentes y ese es uno de los claros ejemplos. Por eso cuando hablamos de estilos artísticos y lo comentaba hace un rato Carlos, hablamos también de personajes, cada uno de estos artistas también va a tener una característica esencial, que lo va a hacer diferente y único. Hay algunas que incluso, le robo un poquito la palabra a Carlos, desde el Renacimiento hay una transfiguración, hacer figuras un poco más oscuras, aborda un poco más en los detalles, se va un poco más al llenado de estas formas que les llaman alegorías, es decir, como alegorías manejamos lo que son elementos frutales, florales, por ejemplo, algunos animales también y elementos religiosos, como palomas, angelitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una transfiguración de elementos en los cuales se compone en una sola obra y eso es lo que más interesante en la época de la colonia, porque se conjuntan diversas disciplinas, como los escultores, los arquitectos, los pintores para crear una sola obra. Son figuras muy elaboradas, hermosas, pero es muchísimo trabajo, es demasiado el tiempo que una persona invertía en hacer este tipo de obra. Por supuesto, incluso de ahí tenía un equipo, una escuela, en el cual los aprendices y los ayudantes trabajaban en la forma bruta, hasta que llegaba el maestro a darle los detalles y con eso le daba prácticamente el pincelazo final, que es la firma del artista. Ahora sí que el profesor primero trabajaba con los alumnos en bruto y ya los iba a los detalles, ¿verdad Carlos? Ok, bueno, el barroco, ¿esta etapa por qué es tan importante? Pues el barroco yo diría que es la más importante porque define muy bien lo que es el mexicano desde esa época, puesto que el barroco se inició por dos motivos, una que se buscaba que los indígenas aprendieran y al no poder estos, no sabían ni leer ni escribir, la única manera era enseñándoles por medio de imágenes y bueno, el barroco servía para esto, además que también era como para quedar bien con Dios, tenía que haber un exceso de adornos y bueno, digamos que aquí en México se juntó con otros, estilos, entre otros el indígena, que ahí surge un barroco que se llama tequiti, que es el propio mexicano. ¿Este cómo es? A ver, vuélvela a mencionar por favor, Carlos. El tequiti, que es el barroco, todas las técnicas europeas combinadas con las prehispánicas, todos los elementos prehispánicos. ¿Tenemos una imagen de esto o no? Para que quede ejemplificado. Lo que vamos a poder observar en estos elementos tequitis, como comentaba Carlos, son elementos prehispánicos, como flores por ejemplo o de estos pétalos que sobresalen o lengüetas también de fuego, son elementos que vamos a poder encontrar sobre todo en las llamadas cruces atriales, son estas esculturas en forma de cruz que se encuentran en la parte exterior o en el patio de la iglesia o del atrio y estos elementos atriales pues bueno, van a conjuntar, como lo comentaba Carlos, pues la manufactura indígena, que es lo interesante porque incluso también el proceso de evangelización, algunos artistas tuvieron a bien poder resguardar parte de su cosmovisión a través de la pintura y de la escultura, incluso vamos a encontrar algunas cenefas en las decoraciones interiores de pintura mural de iglesias y de conventos, como el Olin Khan, por ejemplo, o el Nahui Olin, hablábamos hace algunos programas atrás de ello, o el Axis Mundi, transfigurado en una cenefa que da continuidad, da decoración a la parte pictórica de estos edificios. O sea que pusimos nuestro toque, nuestro sello… Así es, eso es lo que lo hace diferente de las características y arquitecturas de Europa, por ejemplo, incluso hemos platicado con algunos amigos que vienen desde allá, ya que conocen ciudades como Sevilla, como Toledo, por ejemplo, y se quedan maravillados de cómo hay una transformación también del arte novohispano, con estos elementos europeos absorbidos también por corrientes arabescas, pero con manufactura totalmente indígena. Bueno, pues ahorita ya vimos otra imagen que también pueden ustedes ir aprendiendo a través de la imagen, de todo lo que Juan y Carlos les están platicando. Y la otra es esta imagen, son retratos de familias, esa es la otra, que generalmente el artista se abarcaba no solamente arte religioso, sino también retratos, y este es un claro ejemplo, si no me recuerdas, de la familia Faguaga, y es prácticamente todos los que componen en ese momento específico de la historia a esta familia. Muy bello, ojalá que puedan apreciar ahí en las aulas digitales de las escuelas secundarias técnicas, estos trabajos tan hermosos. El neoclásico, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos saber qué es el neoclásico? Pues yo diría que el neoclásico es muy fácil de ubicarlo al final del siglo XVIII con el surgimiento de la Academia de San Carlos, y bueno también con las ideas de la ilustración, en la cual ya se piensa más con la razón, y bueno se busca eliminar los adornos excesivos, y darle un realce más fino, retomando la influencia griega y rumana. Y bueno, en México hay muchos ejemplos de neoclásico, en el centro, en la zona del Zócalo, podemos ver Palacio Nacional que tiene elementos neoclásicos, o el mejor ejemplo sería el Palacio de Minería. Pues hay varias escuelas conectadas, vamos a interrumpir tantito el programa, bueno el tema que está muy, les está gustando mucho, muchas gracias. Y bueno, saludar a las técnicas, muchas gracias a las 7, a la 30, 32, 73, 21, 42, 57, 75, 64, 63, 39, 7, 8, y la técnica 6, la técnica 64 dice, Museo Nacional del Virreinato es barroco. Así es, y hay que comentar que esto fue un antiguo colegio jesuita, dedicado a San Francisco Javier, y que bueno, resguarda una de las colecciones más importantes de arte virreinal, como comentan los muchachos, y realmente vale mucho la pena, yo creo que sería un buen motivo incluso para darse una escapadita para este próximo domingo, aprovechando que la entrada es gratuita los domingos, porque realmente vale mucho la pena, hay incluso como detalle rápidamente, ahí encontramos en uno de sus patios, la fuente original del Salto del Agua, que aquí a nosotros nos queda muy cerquita, pero la fuente original del Salto del Agua está ahí en el Museo del Virreinato. Muy bien, bastante información, muy valiosa la técnica 73, saludos a Carlos, muy interesante, clara y rica la información que nos compartió en el recorrido de la Basílica. Felicidades. Muchas gracias. Lo interesante también que me gustaría platicar rápido del barroco, perdón, es que se va a constituir como uno de los elementos artísticos más importantes de la Nueva España, por eso vamos a encontrar muchas características de edificios y de templos, uno de los más representativos es catedral, y por ahí tenemos incluso algunas imágenes de catedral, en el cual me gustaría que ustedes puedan observar los espacios, el manejo del lugar, de la arquitectura, de la escultura y de la pintura, exactamente nos va a crear un ambiente, esa es la intención de esta imagen, estas pocas entradas de luz van a crear consigo un halo místico, al transfigurarse en elementos como son los retablos, van a crear una sensación de espiritualidad, de acercamiento hacia la divinidad, ustedes se preguntarán, bueno, por qué también los retablos son o vemos muchas esculturas cubiertas con hoja de oro, pues bueno, hay una sencilla y muy noble respuesta, la mayoría de estos elementos estaban decorados con esta hoja de oro para resaltar, como pueden ver son espacios muy cerrados, escasos de luz, entonces en aquellos momentos la iluminación solamente era base de ceras o de velas, lo que provocaba que el tintineo de las llamas provocara ese brillo incesante del oro, por eso encontramos algunas pinturas y esculturas muy oscuras, para crear como una especie de efecto tridimensional, entonces al momento de que entrabas y percibías este halo misterioso, obviamente mirabas hacia la luz, como dice la frase y lo interesante es que precisamente en esa sensación visual, pues te acercas a la divinidad. Antes de lanzar nuestra pregunta, nos podrían platicar de los artistas novohispanos. Sí, bueno, entre los más importantes pintores y artistas mexicanos, podemos ubicar a Miguel Cabrena, que es uno de los primeros que hace representaciones de la Virgen de Guadalupe, otros pintores como Cristóbal de Villalpano, que sus trabajos más importantes se encuentran en la catedral y la familia Juárez, que son tres personajes que también influyeron mucho en la pintura de México. Tres generaciones diferentes, que es lo importante, que incluso como comentaba Carlos, hay un seguimiento del gremio, del oficio de la familia, por eso era muy importante para ellos continuar con esa tradición. Y bueno, algunos de los cuadros de estos pintores los podemos ver en el Museo Nacional de Arte, que ahí hay una gran colección de algunas de sus pinturas, de estos personajes. Muy bien, Carlos. Juan, pues qué les parece si lanzamos nuestra pregunta, para que puedan ir al recorrido de este fin de semana. ¿Cuál fue el principal estilo artístico en la colonia? Repito otra vez, ¿cuál fue el principal estilo artístico de la colonia? Está muy fácil, creo que Juan ahora sí se voló la barda con la pregunta. Solamente, ¿cuál es la primera o la segunda técnica? Las dos técnicas. Las dos técnicas. Las primeras dos técnicas. Inmediatamente, les vamos a obsequiar dos cortesías dobles para este fin de semana, vamos a tener dos recorridos diferentes, aprovechando lo del puente, creo que no tienen pretextos. No, no hay pretextos. Para acompañarnos. Otro mensajito, dicen, todos estos procesos de la evolución del arte, ¿en qué influye en la religión técnica 64? Pues casi en su totalidad, ¿no Juan? En la percepción, exactamente, porque incluso imagínate, entrar a estos espacios carentes de luz, cerrados sobre todo para estos indígenas que venían de cultos abiertos al aire libre, pues obviamente provocaba para ellos una percepción diferente, incluso un choque también con su propia cosmovisión, por eso fue importante el desarrollo de imágenes y de elementos iconográficos como la aparición de la Virgen de Guadalupe, que lo platicamos también en un programa anterior y que va finalmente a conjuntar todos estos elementos de lectura iconográfica, es decir, elementos de colores, de formas, de figuras, para que ellos indígenas sobrevivientes aún pudieran volver a darle una relectura, una forma de poder volver a aprender y acercarse nuevamente a la nueva religión imperante. La imagen que vimos hace un momento, Juan, ¿qué nos podrías explicar? Sí, lo que estamos viendo es una figura tallada en madera, que representa un santo jesuita, recordemos que en las esculturas hay toda una serie de maestrías, porque incluso se pueden desarrollar desde tiempos más remotos, figuras realizadas incluso con caña y cubiertas con papel, que son de las primeras figuras que llegan a la Nueva España, la colonia después de la conquista, hasta que después empiezan a desarrollar ya una figura más en masa, por decirlo, con mayor volumen, mayor cantidad y son ese tipo de figuras que se van a dirigir sobre todas las misiones, son espacios recuerden de evangelización, sobre todo hacia la parte norte de nuestro país y recuerden que los jesuitas y los franciscanos van a alcanzar dimensiones hasta la California, Texas, por ejemplo. La técnica 64 anda muy participativa, dice que si podrían mencionar poetas novohispanos. Pues yo creo que los dos poetas principales novohispanos, son Juan Inés de la Cruz y Carlos de Cigüese y Góngora, que igual son artistas barrocos, para hablar también dentro de la literatura de este estilo, ahí encontramos estos dos principales. Entonces, vámonos ahora completamente al otro extremo y me refiero a la ciencia, a la ciencia en la Nueva España. Que incluso, igual no podemos decir como que está en una parte contrapuesta, porque desgraciadamente la ciencia va a estar permeada por la religión, le tocó incluso al arte y también le va a tocar a la ciencia y esta se va a desarrollar principalmente en la cuestión de la medicina, en un programa de hospitales, ustedes recordar muchachos, hablamos de un protomedicato, de personajes, de cómo ellos pues acercaban incluso a la herbolaria indígena para aprender esos remedios y utilizarlos también como un elemento de remedio, incluso podemos hablar de que este tipo de medicina nos va a permitir desarrollar una serie de escritos, como son algunos códices como el de la cruz vadiano, lo comentábamos o también en algunos casos algunos textos o libros traídos o más bien elaborados desde aquí, pero llevados hacia España, incluso algunos doctores de cabecera de los reyes españoles venían a la Nueva España para aprender el conocimiento de estas hierbas y obviamente llevar los remedios hacia la parte importante de Europa. Entonces hay una aportación muy interesante en esta parte de la ciencia, que en mi muy particular punto de vista yo creo que se va a desarrollar ya hasta el siglo XIX, pero hay una parte muy importante que se va a dar ya a finales del siglo XVIII, ¿no Carlos? Pues sí, también hay que recordar que la ciencia también se desarrolla en la minería, porque la actividad principal de la Nueva España era la minería y como una forma para poder sacar más plata y más oro sin ningún problema era desarrollar la ciencia y que junto con la medicina fueron las más importantes y no hay que olvidarnos de la escuela de medicina y el colegio de minería, los dos principales, que nos pueden dar una idea de lo tan importante que era la Nueva España. Pues ya tenemos… Ya tenemos ganadores. Ya tenemos ganadores. Bueno, uno. Uno. La técnica 63 dice… Ay, no puedo decir la respuesta porque… Ah, yo digo… Ah, no, perdón, perdón. Y la persona ganadora es Víctor Manuel García. ¿Cuándo y a qué hora es el recorrido? Qué bueno que nos lo está preguntando Víctor. Necesitamos que nos dejen… ¿Nos puedes dejar algún teléfono, algún número telefónico para que exactamente en unos momentos más nos pongamos en comunicación contigo? Muchas felicidades. Nosotros te hablamos Víctor, nosotros platicamos contigo. Llame ya. Pues falta todavía una escuela, chicos, por favor. Yo creo que en el chat, de hecho ya estaba la respuesta, ¿no? Porque Víctor no creo que se lo haya mandado por osmosis a Estrellita, que está en el chat. Entonces, ahí abusados, por favor. Todas las personas que nos estaban mandando algunas preguntillas, pues ellos están muy al pendiente, se notaba la interacción. La técnica 73, 63 y 73. Muy bien. Ah, pues déjalos la 73. Les encanta. Yo creo que ya cada fin de semana van a estar contigo la técnica 73. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso nos da mucho gusto. Aprovechar que hay esta oportunidad de acercamientos y nosotros siempre hemos estado esperándolos para que nos acompañen en estas aventuras cada fin de semana. Muy bien. Entonces, si nosotros salimos de nuestra casita y volteamos a nuestro alrededor, ¿qué edificios o qué lugares nosotros podemos encontrar el barroco? El barroco, lo más importante es la Catedral Metropolitana, en la zona de la villa, la iglesia del Pocito, que es el mejor ejemplo del barroco circular. Y bueno, algunas otras, en tradiciones también, en pinturas, se puede ver mucha esa técnica del barroco. Incluso las posadas son barrocas, nacen finalmente también en conventos como los agustinos, en Acolman y se empiezan a desarrollar, poco a poco como una forma de evangelizar a los indígenas en la lectura de la vida de Jesús. Entonces, en ese desarrollo, pues las posadas van a empezar a expandirse también como un elemento barroco, al igual las piñatas, por ejemplo, la comida, creo que uno de los ejemplos más clásicos son los chiles en hogada y el mole. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más podríamos nosotros valorar en esta etapa? Tal cual en una obra de arte, ¿qué es lo más valioso, lo más significativo? Pues lo más significativo en el barroco es que ya se va formando la idea de nacionalismo, es donde comienzan a germinar estas ideas de querer liberarse de España para tener un gobierno propio, autoridades propias. Y pues digamos, lo más importante del barroco es esto, que ahí comienzan estas ideas de, independencia, una autonomía con respecto a España. Y hay una parte, yo creo que realmente no nos damos cuenta de ello, que es la permanencia de estas formas, todo lo que involucra la conservación, la restauración de todas estas formas, tanto muebles como inmuebles. A veces desgraciadamente no tenemos conciencia del valor que nos ha llevado, pues mantenerlas todavía vivas, ¿por qué digo vivas? Porque finalmente también son utilizadas, sirven y tienen un fin en la actualidad. Nosotros hemos trabajado en proyectos de restauración y realmente, tan solo en el caso de un libro, por ejemplo, hay trabajos que nos pueden llevar entre dos a tres meses de un solo libro. Ahora imaginemos el trabajo que puede llevar a conservar y restaurar una pintura o un edificio en su caso, hablamos ya de meses, años en adelante. Por eso es importante conocer, por eso es importante rescatar y sobre todo conservar nuestro patrimonio. Lo interesante y lo importante de aquí es que ustedes muchachos, pues tomen conciencia finalmente de que esa riqueza está disponible para ustedes y salgan y se apropien de ella, porque finalmente es parte de lo que los antiguos dejaron para ustedes. Que lo valoren y que lo aprecien también, que lo aprecien. Entonces, ¿la ilustración es el parteaguas de todo este proceso? Sí, y ahí vamos a tocar un elemento muy importante porque en el próximo programa que vamos a hablar ya del movimiento de la independencia, hay muchas corrientes intelectuales que van a trastocar este elemento importante, incluso hay un antecedente del mismo licenciado Primo de Verdad, donde él empieza también a tratar de crear finalmente esta percepción de separación de la corona española y en ese sentido es muy importante ver cómo tanto en ideas, en posturas literarias, como en arte, como en posturas también arquitectónicas, pues se van a manifestar todas estas corrientes que vienen desde Europa. Me gustaría terminar esta parte antes de tocar ya la ilustración, la forma y la figura de un personaje que va a ser trascendental, sobre todo para la percepción de México hacia el extranjero. Y por ahí tenemos una última imagen que es de Alexander von Humboldt, que fue un explorador alemán, estaba buscando la imagen, ahí lo vemos todavía en sus años mozos, precisamente trabajando en uno de estos viajes que llegó a realizar en la República Mexicana y que pues bueno, es un personaje que incluso llegó a acodearse hasta con la misma güera Rodríguez, por ejemplo, le tocó incluso presenciar la develación de la famosa estatua de Carlos IV, que está ahí en la Plaza Tolsa, entonces hablamos de un personaje que ya va a trascender la percepción de México a nivel internacional, incluso me atrevería a decir, uno de los pocos que realmente reconoce el papel del trabajo de la gente indígena para la riqueza cultural que sobrevive hasta nuestros días. Carlos, ¿qué nos falta de mencionar con relación al barroco y al neoclásico? El neoclásico, no hemos platicado tanto del neoclásico. Pues como les digo, pues el neoclásico es más ya una… ya es un arte más refinado y bueno, ahí el principal artista mexicano pues es Manuel Tolsa, que no propiamente es mexicano, pero bueno, es el principal exponente en el cual pues ya se busca… como les digo, pues va más con la razón, ya se busca más moderarse en algunas cosas, ya no creen los excesos que se tenían en el barroco. Y igual también se le da una forma más detallada a lo que ya se busca, ya las ideas de libertad de expresión. Hay que recordar que también durante esta época surgió una… se puede decir el primer periódico de México, que es la Gaceta de México, que pues es una… es un periódico que nos ayuda también a difundir lo que era la ciencia y otros elementos. Digo que antes el periódico no vayan a pensar que es como era… es como ahora un bonchesote que te lo guardas en la mochila y que vienen ahí los titulares y las fotos así espantosas amarillistas. ¿Antes cómo era el periódico, Carlos? Pues el periódico era una especie como de librote grande, en el cual pues se ponen algunas notas, tampoco era tan grande, tan amplio como lo vemos ahorita en los periódicos y pues no tenían patrocinadores, lo tenían que pagar con sus propios recursos. Nada de horóscopos, ni aviso oportuno, ni nada de estas cosas. Entonces, bueno, era diferente el periódico. Muy bien, Juan, ¿qué nos hace falta por decir? Que es importante poder observar en esta trayectoria histórica de los estilos arquitectónicos y de la ciencia, también el devenir finalmente de nuestra identidad, como comentaba Carlos, porque a partir de ahí, de estas influencias traídas en Europa, surgidas en nuestro continente, es como se van a desarrollar las posturas para el movimiento de independencia y después para esta fractura con algunos líderes que llegaron a sobrevivir, para la creación de la primera república. Es por ello importante poderlas observar de manera material para poderlas analizar ya desde un punto de vista ya con estos conceptos, con estas ideas y con estas formas. Lo interesante es que pues se acerquen muchachos, finalmente los espacios están ahí, para que ustedes los puedan apropiar y obviamente, pues bueno, qué mejor asesoría que sus profesores en el aula. Así es, bueno, nada más volver a mencionar, la técnica 63 y la 73 fueron los ganadores, el nombre de la 73 no lo tengo, pero el de la 63, Víctor Manuel García, muchas felicidades, perdón, Laura Reyes de la 73. Ay, profesora Laura, ya se está haciendo cliente. Qué bueno, a ver, para que se emocionen todavía más el recorrido de hoy. De mañana. De mañana, ¿a dónde será? Mañana tenemos una visita a una zona arqueológica en el Estado de México, Patetlanepantla, que es Tenayuca, es uno de estos pocos espacios conocidos, aún conserva un embasamento piramidal y tiene un museo de sitio, entonces mañana nos va a llevar nuestra compañera Alejandra Mayorga, especialista en Mesoamérica, para este recorrido y las otras cortesías son para acompañar a Carlos el próximo domingo, en una caminata por la calle de Tacuba, aquí en el Centro Histórico. Ah, ya está. Para ver exactamente esos estilos neoclásicos. Sí, 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 a ver, más o menos, platícanos cómo va a ser este recorrido. Pues este recorrido va a comenzar en el mejor ejemplo de neoclásico, que es el Palacio de Minería, el famoso Caballito y el Museo de Arte, vamos a caminar hacia la zona del Monte de Piedad, vamos a conocer lo que es el Café Tacuba, la historia de este lugar y algunas otras bibliotecas, lugares, el exomento de los exletemitas, que hoy es el MIDE, o sea, de Economía, y algunos otros sitios que valen la pena conocer. Muy bien, Juan, Carlos, muchas gracias, pues ahí está una probadita de lo que este fin de semana pueden hacer con ellos, acompañándolos en el recorrido. Volvemos a mencionar, las escuelas ganadoras fue la 63 y la 73, necesitamos que nos manden su nombre completo y un teléfono en donde Juan se pueda comunicar con ustedes para que no se vayan a quedar ahí sus pases en el aire y los tengan, los puedan venir a recoger o que queden de acuerdo contigo. Entonces, por favor, pásenos nuestros datos, sus datos y muchas gracias, Carlos, qué bueno que viniste. Muchas gracias por invitarme, ya nos veremos en el siguiente programa. Aprendimos bastante de esta etapa. Juan, no sé si quieras cerrar el programa con algún comentario. No, pues agradecemos nuevamente todo el apoyo a los profesores, a los alumnos. Síganos bombardeando de preguntas, muchachos, para eso estamos aquí. Entonces, no se queden por ahí con las dudas. Con las dudas. Y pues gracias nuevamente a toda la producción por dejarnos, proyectarnos nuevamente. No, gracias a ustedes. Esto fue 360 grados de historia con el tema arte y ciencia durante la época novo hispana. Mi nombre es Nicte Navarro Toscano, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. No se vayan porque sigue un programa especial. Sigan escuchando música en televisión y los que quieran escuchar música en radio, pues también lo pueden hacer en DGES Radio. Y al ratito continuamos con toda nuestra programación habitual. Disfruten, por favor, este viernes y este fin de semana. Les mando un beso y un abrazo. Adiós. ¡Atención de la Segunda Técnica! por la superación del médico, médico, médico.